El día que mi mamá me falte, sucederán muchas cosas. Está de más decir que serán cosas negativas. Me encantaría decir que será todo lo contrario, pero es lógico que no. El día que mi mamá ya no esté, ese día la felicidad me abandonará sin tocarse el corazón. La sonrisa de mi rostro saldrá corriendo para nunca más volver. La tranquilidad que había en mí se burlará de mi desesperación una y otra vez. Sin duda mi corazón será un rompecabezas que nada ni nadie lo podrá armar. Quedará destrozado. Voy a conocer por primera vez lo que significa estar muerto en vida. Sabré en realidad lo que es el dolor. Sufriré un golpe que me causará fracturas en mi ser. Fracturas que lamentablemente la medicina jamás podrá curar. Mi vida dejará de ser vida y se transformará en un túnel oscuro. Mi luz se apagará. La gente se preguntará que, ¿qué me sucede? Y yo les responderé. Dios se llevó a mi madre. Se llevó a la mujer perfecta. La mujer que me amó con todas sus fuerzas. La única mujer que daba la vida por mí. Esa persona que me llevó nueve meses en su vientre. Ese extraordinario ser que me enseñó a caminar, me alimentó, me vistió. Y que a pesar de mis errores y de los múltiples corajes que le hice pasar. Ella siempre me perdonaba y me abría las puertas de su corazón a pesar de lo que fuera. Esa mujer que me enseñó todo lo que hoy sé. Me refiero a esa señora que me dio la vida. Que gracias a ella, hoy estoy aquí. El día que mi madre se vaya al cielo, también se irán mis ganas de vivir. Y lo único que haré en esta vida, es esperar con ansias el día que me toque subir al cielo y volverla a abrazar. Volverla a besar. Y volverle a decir, madre, cuánto te amo. Y no sabes cómo te he extrañado. Cuando eso suceda, no me quedará la menor duda de que el cielo será tan afortunado por tenerla. Y que desde muy arriba, me cuidará el ángel más hermoso. Y en las noches, la estrella más brillosa alumbrará mi ventana. Sabré que es esa mujer que amé. Amo y amaré por toda la eternidad. Sabré que esa mujer, esa estrella, es mi madre.